En las redes sociales, ellos estaban siguiendo el hecho en sí que fue denunciado en fecha 2 de marzo del corriente año en la comisaría 12 de este departamento y como coincidía en las características de la motocicleta, entonces fijaron, simularon una venta en donde procedió a la incautación de la motocicleta marca Taiga, color azul, y la aprehensión de la persona que se encontraba a bordo de ese biciclo de nombre Blasio Delgado Roja, paraguayo, 49 años de edad, domiciliado en la localidad de Bellavista. El procedimiento fue comunicado a la Fiscalía de la Causa, quien dispuso la detención de esta persona y la incautación de la motocicleta para posteriormente proceder lo que corresponde en derecho. Comisario, esta persona que tenía en su poder la motocicleta, ¿qué grado de participación tenía con el hecho ilícito sucedido? Y justamente ahora estamos investigando, eso sí, él es un vendedor o es la misma persona que gustó esa motocicleta, es el trabajo que estamos realizando conjuntamente con el Ministerio Público, en donde él va a hacer su descargo, ya con acompañamiento de un defensor técnico. Comisario, ¿la propia víctima habría visto la motocicleta en Facebook o los investigadores se percataron de la situación? La víctima avisó a los investigadores y a partir de ese momento se hizo el trabajo de seguimiento y también de la simulación de la compra del biciclo. Comisario, es una práctica común, está la de ofertar a través de las redes sociales, aparentemente sin temor, teniendo en cuenta que es producto de un acto ilícito. Asimismo, es una práctica muy común últimamente, especialmente cuando se trata de hurto de biciclo, o de hurtos, así de objetos de menor cuantía, digamos. Comisario, ¿otras novedades en las últimas horas aquí en la oficina? Y tenemos varias líneas investigativas de los hechos ocurridos aquí en el departamento, que todo está en proceso de investigación.